Vamos a charlar ahora con Peter Cerdá, que es Vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Hola Peter, Nico Yacoy en FM Concepto, acá en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. Muchas gracias a vosotros. Peter, bueno, contanos un poquito. ¿Están preocupados por esta cuestión de la, o por lo menos por algunos detalles de esta prohibición de vuelos al país o de reingreso de argentinos? Pues sí, obviamente es una gran preocupación porque a nivel transporte aéreo, vamos a, en estos momentos hay varios ciudadanos y residentes argentinos que no pueden volver a su país debido a la nueva normativa que ha impuesto el gobierno argentino, que diariamente podían entrar 2.000 pasajeros y eso fue reducido a 600. El gran problema que tenemos fue una decisión que se tomó muy rápidamente y se implementó con muy poco tiempo para planificar desde el punto de vista de las líneas aéreas y sobre todo acomodar a esos pasajeros para volver por otras vías. Y en estos momentos nos encontramos que cada día 1.400 personas se están quedando en tierra sin ningún tipo de garantía que puedan volver al país en el corto plazo. No es un tema de horas o días y estamos ya hablando de semanas e incluso meses para que puedan volver esos pasajeros. Acá ya se habla de agosto, digamos. Puede ser agosto o todavía más, porque esta nueva normativa estamos hablando que está en vigor hasta el día 9, todavía nos queda otra semana y hay posibilidades que se extiendan. Cuanto más se extiende a esta normativa, pues más se va a perjudicar ese pasajero que está fuera del país. Peter, esta medida, y nosotros somos muy críticos por eso, es severamente cuestionable desde el punto de vista de su legitimidad en la Argentina, ¿no? Constitucionalidad, etcétera. Pero además, y de eso sí podemos hablar con vos, fue mal instrumentada. O sea, para empezar por esto de que fue intempestiva. Les dijeron hoy para hoy, ¿no es cierto? Pero por lo demás, ¿qué otro detalle tendría que haber tenido en cuenta el gobierno si hubiese querido que una cosa de estas fuera operativamente viable? Mire, hemos ido durante este último año y medio trabajando bastante cercano con el gobierno argentino, en el sentido de con ANAC, que es la autoridad de aviación, el mismo ministerio de transporte, para asegurarnos que podamos tener un plan transparente, alineado, coordinado, que da cierta flexibilidad y orden a la línea aérea para programar. Argentina es el único país que implementó una normativa que, por día, por pasajero, por pasajero por día. En los otros países no existe este tipo de normativa. Hay países como Chile, Canadá, Reino Unido, Singapur, que tienen restricciones a entrada, solo están permitiendo a sus ciudadanos de esos países volver con un PCR negativo, con una cuarentena en algunos casos. Pero hay un protocolo que está para el pasajero, pero la línea aérea puede mantener la conectividad con ese país, tantos vuelos, frecuencias como ellos deseen. En el caso argentino es muy distinto. Hemos ido durante este último año, casi mes por mes o cada 15 días, recibiendo aprobaciones para poner vuelos. Y eso es muy complicado, no solo para la línea aérea en la programación de sus operaciones, pero para pasajeros poder coordinar y trabajar. Y esta normativa que se implementó de un día a otro no da esa agilidad. Lo que pasa, Peter, es que esto también se da un poco de bruces con los principios de la navegación aerocomercial, digamos. Hay un tema de reciprocidades, etcétera. Esto que aparezca el Estado todo el tiempo diciéndote casi este vuelo puede, este vuelo no puede, es una cosa que complica mucho la relación. Efectivamente, porque muchos de estos vuelos hay un acuerdo entre el gobierno argentino y el gobierno de donde viene esa línea aérea. Normalmente estos acuerdos existen para tener un balance y que las líneas aéreas de estos dos países puedan volar de una manera competitiva. Lo que también nos preocupa mucho es que no solo estamos hablando de los pasajeros que son afectados, pero el transporte de carga que hoy en día es tan crítico para el bienestar social de nuestros países, sobre todo un país como Argentina. Porque en esos vuelos que van los pasajeros también se está transportando equipamiento médico. Se está transportando vacunas, otros medicamentos, otros perecereros que son tan importantes para el bienestar social. Bueno, pasó con órganos para trasplantes. Yo no quiero hacer de la excepción la regla, pero pasa también. Efectivamente. Por eso estamos hablando de varias... El transporte aéreo juega un rol muy importante en nuestra región, en un país como Argentina, que es tan largo, que está tan lejano de muchos destinos. Por eso la colectividad es tan importante. En un momento tan crítico entendemos la postura del gobierno, que tienen que tomar medidas para poder combatir el COVID. Estamos ahí para ayudar y colaborar. Por eso hemos hecho la solicitud al gobierno argentino, al jefe de gabinete, reunirnos con él para establecer un plan. ¿Cómo vamos poco a poco reactivando el mercado? ¿Cómo el transporte aéreo puede ser ese socio estratégico para ayudar al gobierno argentino en el bienestar económico del país? ¿Y tuvieron contestación a ese pedido? Bueno, mira, justamente en el día de hoy teníamos que tener una reunión con el gobierno. Desafortunadamente, debido a la agenda del jefe de gabinete, él no podía estar presente. Y de nuestro punto de vista, creemos que es importante que él esté allí. Y por eso hemos comunicado al gobierno argentino que estamos a la espera que nos puedan incluir en la agenda del jefe de gabinete para que él pueda ser partícipe. Porque en el transporte, con ANAC, ya hemos tenido muchas reuniones y muchas de esas decisiones, como ustedes saben, vienen desde arriba. Y por eso es tan importante tener esa coordinación, alineamiento con el jefe de gabinete. Alguien con capacidad de decisión y de ejecución, porque si no después se pierde todo. Y sobre todo para estar alineados y que tanto nuestro sector como el gobierno argentino podamos trabajar conjuntamente y dar un mensaje a la comunidad argentina. Te van a decir que el ANAC es un organismo autónomo, etcétera, etcétera. Pero no es así en los hechos, claro. No, porque la misma autoridad aeronáutica en estos momentos está recibiendo cuántos pasajeros pueden tener diario y eso no viene de la potestad de ANAC, viene del Ministerio de Sanidad o del jefe de gabinete. Ahora, Peter, también hay que decir lo siguiente, y yo no quiero meterte ahí en una arena complicada, pero yo entiendo todo por la situación sanitaria, por la pandemia, etcétera. Ahora bien, ya veníamos complicando la relación en general con el mercado aerocomercial desde la asunción de este gobierno. Porque uno no sabe cuánto de todo esto va a permanecer cuando Dios mediante amane este problema epidemiológico. Digo, hay cosas que tienen que ver con la emergencia y cosas que tienen que ver con la convicción. Bueno, y también entendemos la situación del país. Antes de la pandemia teníamos la situación financiera del país, que es complicado. Y nuevamente, pero nuestro sector es un sector que contribuye y ayuda al gobierno. Trae negocio, trae turismo, trae conectividad. Y en este momento, debido a muchas decisiones que se han tomado, mire, el año pasado Air New Zealand y ya había anunciado que se iba del mercado. Este año, ya hace pocas semanas, Ethiopian y Qatar anunciaron que paran de operar. ¿El gobierno entiende todo eso, Peter? ¿O en realidad cree que los negocios, la conectividad, etcétera, solamente vuelan en aerolíneas argentinas? Pues no lo sé, yo creo que ellos valoran la importancia del transporte aéreo, valoran la conectividad que traen otras líneas aéreas al país. Y yo creo que sí, están al tanto de ello. Pero nuevamente, yo creo que por eso es lo importante tener una reunión con el jefe de gabinete. Debido a la situación que hemos vivido en el último año, no hemos tenido esa oportunidad para reunirnos a altos niveles, que es algo que hacemos con bastante frecuencia con los gobiernos de esta región. Raro, porque antes de la pandemia uno podría pensar, bueno, hay que hacer coincidir agendas, tenemos que viajar, pero ahora ya directamente es una llamada por Skype. Efectivamente, es mucho más complicado. O más simple, porque lo hace a cualquier hora, cuando puede. Eso también, eso también. Pero mira, aquí vemos oportunidades y queremos, pedimos con mucho respecto a la reunión con el jefe de gabinete, porque queremos ser la solución, sabemos que jugamos un rol importante. El transporte aéreo juega un rol muy importante para argentinos. El argentino viaja mucho. Hay muchas comunidades de argentinos fuera del país. En Estados Unidos, en Europa, en otras partes. La única manera de poder traer a esos argentinos de vuelta es por avión. Pero cuando el gobierno implementa este tipo de restricción, está haciendo muy difícil que los argentinos vuelvan a su casa. Sí, 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 completamente. Peter, no me quiero extender demasiado, pero sí te cuento que es muy importante para nosotros esta charla con vos, porque Argentina está en un proceso de cerrarse, ¿no? En todo sentido. Entonces, por ejemplo, volverte a preguntar sobre algo que ya un poquito atisbaste, que es, ¿en serio somos el único país que está haciendo esto? Porque el gobierno nos dijo que no. Argentina es el único país que ha implementado una normativa que controla el número de pasajeros que entran al día. Hay otros países que han implementado medidas de cuarentena, medidas de cierre, restringiendo pasajeros que no sean de ese país, implementando requerimientos de cuarentena. Eso existe en varios países y Chile es un ejemplo que en estos momentos un pasajero que no sea chileno no puede volver al país. Pero el chileno sí puede volver al país, puede volver en Iberia, en American Airlines o en LATAM, porque esos vuelos están volando todos los días. Y no hay un grupo de número de pasajeros. El mundo está volando, Peter, entonces. Porque nos están pintando, están todos los aviones en los hangares. A nivel global, los aviones siguen volando. Hay conectividad. Y lo vemos en los países vecinos, en un país tan difícil que es Brasil, por ejemplo, en estos momentos, la conectividad se mantiene. Estados Unidos se mantiene. Inglaterra, donde ha habido cierres de fronteras, uno va al aeropuerto de Gisro y ve aviones de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la conectividad tiene que seguir. Tenemos que saber y poder coexistir con el COVID en estos momentos. Y la vida tiene que seguir. Porque además, más tarde o más temprano, las cepas se terminan colando igual. No entiendo, no estoy diciendo que haya que no controlar nada, pero es una fantasía pensar que vamos a detenerla por cerrar los aeropuertos. Efecto. Y por eso entendemos lo que quiere hacer el gobierno, pero también tenemos que usar la ciencia, la data que está disponible en estos momentos. La industria ha hecho mucho en este año y medio para asegurar que el transporte aéreo no sea un vector. La gente no se enferme a bordo de aviones. Entonces, hay protocolos que están demostrando y por eso se está volando en todas partes del mundo, porque se ha demostrado que el transporte aéreo está actuando de una manera segura y responsable. Peter, ¿y el pasajero está pudiendo hacer la distinción? Porque uno tiende primero a enojarse en el mostrador con la compañía. Bueno, eso es la primera parte, la frustración. Cuando el pasajero llega al mostrador y le dicen que el vuelo es cancelado, y cuando preguntan, pues cuando vuelvo, le dicen, pues no lo sé. Y eso entendemos. Y por eso es parte de la preocupación, porque mucho de la queja viene a la línea aérea. Pero yo creo que en el caso argentino ya ha habido bastantes noticias sobre ello y el pasajero está entendiendo que no es realmente la culpa de la línea aérea, es que en este momento la línea aérea se ve un poco amarrado. No puede hacer más porque estamos a la disposición del gobierno para que nos diga cuándo, qué día y cuánto vuelo se puede operar. En algún punto hasta pareciera, porque esto me pasa como viajero, digamos, que están forzando la situación para que las compañías pasen un mal momento en su relación con los clientes, ¿no? Bueno, lo que hace es, pone a la línea aérea en una muy difícil situación si van a continuar operando al país. Porque imagínense, si una línea aérea no va a tener autorización para volar una vez por semana, en un mundo, en estos momentos, donde se están recuperando los mercados en otros países, pues van a poner esos recursos a otros mercados donde hay menos problemáticas, menos restricciones y más cooperación. Y estas no son decisiones que tardan años, no es que tienen que estar 10 años así para tomar la decisión, son decisiones de negocio que se toman rápido. Mire, y en el transporte aéreo, la decisión para salir del mercado se hace muy, muy rápido. La decisión para abrir y volver a un mercado son meses, incluso años. Así que la decisión para salir es rápida. La decisión para volver pueden tomar varios meses o años para volver. Por eso es tan importante que entendamos, cuando se pierde un Qatar, un Air New Zealand, van a ser mucho tiempo antes que puedan volver esas líneas aéreas al mercado argentino. Por eso es importante tener ese alineamiento, cooperación, transparencia con el gobierno y trabajar conjuntamente. No, y una vez, Peter, que te sacan, vuelve a correr por mi cuenta, pero una vez que te sacan, no solo es lenta la decisión comercial de volver, la decisión empresaria, sino todo el trámite burocrático, porque el Estado encuentra un montón de excusas para decirte, no, ahora necesito ese papel, ahora el otro, no volvés nunca más. Es sumamente complicado y por eso tantas líneas aéreas han reducido o han salido del mercado en estos momentos, porque imagínense, si las reglas del juego están cambiando semana a semana de número de pasajeros que pueden entrar al país, eso es muy difícil para una línea de idea. Solo para vender billetes, los boletos, porque nuevamente los boletos se compran con muchas semanas de entrega. Pero sí. Si estas normativas se van cambiando tan frecuente, pues lo hace muy difícil. A tu organización solo corresponden los buenos internacionales, ¿no es cierto? No el cabotaje, aunque esté prestado por compañías extranjeras, porque nosotros venimos, ¿no es cierto? Me parece que lo que pasó acá con el mercado de la navegación aerocomercial de cabotaje es el botón que muestra un poco y adelanta lo que está pasando con la internacional también. Nuestros miembros son tanto líneas aéreas internacionales como domésticas y el cabotaje es muy importante, sobre todo en un país como Argentina que depende tanto volar desde Ushuaia a Buenos Aires o a Córdoba o a Resistencia, la única manera de hacerlo rápido, seguro y a un costo razonable es el transporte aéreo. Por terrestre es demasiado grande el país. Y Argentina ha perdido incentivos, claramente, el último año, los últimos dos, para que ese mercado del cabotaje se enriquezca, ¿no? Y progrese. Y por eso también lo que estamos haciendo con los gobiernos a nivel regional es no solo mirar el corto plazo, cómo manejar la situación por la pandemia, pero es mirar hacia el futuro. Y allí también hay oportunidades, y hay oportunidades para un país tan importante como es Argentina, con el tiempo que vayamos saliendo de la pandemia, hay grandes oportunidades para que el transporte aéreo juegue un rol muy importante en la salud social y económica del país. Lo que tenemos que tener es disposición del gobierno, de los actores principales y del sector que estemos en una posición para hacer eso, que se haga una realidad. Claramente. Peter, te agradezco muchísimo por la charla. Muchas gracias a vosotros y cuidaros mucho. Sí, igualmente. Y que tengas un muy buen día. Es Peter Cerda, que es vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.